Buenos días amigos, ya estamos aquí en un nuevo video para el canal Y recordarles que ya llegamos a nuestra meta por fin de 250 suscriptores Y vamos creciendo cada vez más, esto está super genial Y sabes que así como yo crezco, tú creces y eventualmente el canal crece y hay mejores premios Pero por ahora vamos a enfocarnos en que todavía está activo este sorteo Vamos a esperar a que salga el descuento de las llaves para poder recalar las llaves Y de esta manera veamos la posibilidad de que no ganes solamente un cofre sino que ganes dos Esto ya dependerá mucho de cuántas llaves tú tengas guardadas y pues que le echemos ganas entre todos Si participas en nuestro sorteo que ya está activo, ¿cómo participas? Pues bueno aquí te dejo un canal, un link para que puedas ver nuestro video Y pues bueno, si ya estás participando te sugiero que guardes todas estas llaves amigo No las gastes y cuando ganes el sorteo yo te digo cómo usarlas para que puedas abrir por lo menos dos cofres O en este caso dos super cofres Y bien amigos, una vez que ya sabes que tenemos un sorteo activo Tenemos otro sorteo que está pues mensual, este sorteo siempre lo tenemos Y es de recalar el total de 150 pesos mexicanos al finalizar nuestra temporada de War Robots Esta ya casi finaliza, estamos a 8 días Por lo tanto aproximadamente el día sábado de la siguiente semana Estaré subiendo el video de cómo es que participes Recuerda que también te dejo por aquí un video para que más o menos te des una idea Pero ahora vamos a seguir a lo que nos truje Y pues es seguir hablando sobre los tanques Vamos a tocar un tema que para muchos ya lo saben Otros pues como han visto los videos ya lo conocieron Y algunos que se van integrando nuevos miembros de nuestra familia Pues van a conocer Y es acerca de los puntos de defensa Esos mentados puntos que para muchos Que lo saben usar generan que su bot sea casi indestructible Pero bueno vamos a hablar un poquito sobre nuestros puntos de defensa Recuerda amigo que tenemos un video de tanques y de drones Los cuales son fundamentales para que entiendas o comprendas un poco De lo que te voy a hablar a continuación Y bien amigo Si lo quieres entender más a fondo quédate en el canal Si lo quieres saber muy superficial pues te comento Los puntos de defensa son aquellos que están ligados a la reducción de daños Quiere decir que si tú tienes en tu bot O tienes en alguna zona que te diga Tienes 100 puntos de defensa extra cuando aterriza por decir algo Quiere decir que tu robot va a recibir menos daño Para eso sirven los puntos de defensa Para que el daño no entre directo Y nosotros vamos a trabajar con un número mágico Que sería con el número 10 Para que sea más comprensible lo que te voy a explicar Pues bien amigo Los puntos de defensa lo que generan es que aumente la capacidad De recibir los daños tu robot y evidentemente el daño que le llega directo al robot No genere el daño que debería de generar Si normalmente te hacen 10 de daño cuando tienes 0 puntos de defensa Pues bueno supongamos que aumentas a 300 puntos de defensa Pues esos 10 de daño ya no van a ir directos Una parte va a ir al robot y otra parte se va a ir a tomar por ya sabes donde Por tal motivo la cantidad total del daño se va a repartir entre el robot Y entre los puntos de defensa Queriendo decir que van a desaparecer Y pues bueno vamos a tomar un ejemplo muy sencillo Que sería Fenrir Que es un bot muy fácil de trabajar con esta cuestión de los puntos Y pues bueno Aquí te dice que tienes 100 puntos de defensa Cuando activas su habilidad Lo que quiere decir que reduces el 50% del daño Quiere decir que de esos 10 Solamente cuando esté activa esa habilidad de Fenrir Va a recibir 5 Y los otros 5 puntos que deberían de ser del daño total de 10 Se van a ir a otro lado Desconocemos donde pero lo ideal es que los reciba los puntos de defensa Y cada bot así tiene algunas ventajas sobre como recibir En este caso hay 4 formas para que tu puedas obtener estos puntos de defensa La primera es que la tengas innata como en este caso nuestro señor Fenrir Es decir en un bot Que tu ya la tengas equipada en un bot Y la segunda es que la tengas como designación de un piloto Ya sea que sea su habilidad principal del piloto O que en este caso sea una habilidad que tu coloques No se si has visto amigo que hay veces que tu le giras a la ruleta Para cambiar la habilidad de nuestro Fenrir O nuestro robot X Y te aparecen cosas como Vamos a buscar aquí rápidamente Bueno esta está bastante bien Como esta que dice guardia persistente Si el equipo enemigo controla 3 o más baliza Pues aumenta los puntos de defensa En este caso 9 Aumenta 9 los puntos de defensa Pues bueno estos puntos se obtienen a través de un piloto Esa sería la segunda forma de que tu la puedes obtener La tercera forma sería a través de microchips Que vienen equipado en los drones Recuerda amigo verte ese video para que lo puedas entender Pues bueno en este caso aquí tenemos los drones de tipo defensivo Tenemos los zócalos defensivos Y en este caso este microchip te comenta Que al momento de que reduces el 35% de durabilidad Generas que aumentes los 60 los puntos de defensa Sería nuestra tercera forma a través de microchips Y por último es que lo obtengas a través de los módulos Hoy en día tenemos varios módulos Que te ayudan a obtener los puntos de defensa Los más populares Los que siempre todos conocemos Pues es el módulo de Reparal Amplifier Que está aquí De acuerdo Este módulo lo que hace es que al llegar al máximo Te otorga Al máximo de bonificación que sería 60 Te otorga un total de 20 puntos de defensa Lo que pues hace una gran habilidad Y una gran diferencia durante la batalla Y otro módulo pues sería Nuclear Amplifier Que genera Que generes una atenuación de defensa Que sería algo parecido pero diferente La atenuación de defensa amigos Lo que hace es de que Le das más daño al escudo Pero lo que generas es de que aumenta un 15% ¿Vale? Pues todo esto genera que pues Si tú sabes usar un buen piloto Un buen bot Un buen microchip Y un buen módulo Hagas que tu robot sea imparable Y generes un buen tanque Eso es lo importante De los puntos de defensa Amigo Recuerda amigo Que pues En términos sencillos Los puntos de defensa Lo que hacen Es que el daño No entre directo al bot Sino que disminuya Si entra Si en este caso En Fembre Tiene 50% Pues bueno Entra la mitad del daño ¿Vale? Aquí vamos a llegar A una parte un poquito Complicada amigo Y es que no siempre Vas a poder sacar La exacta reducción Del daño Que vas a generar Esto te lo explico De la siguiente manera Aquí tenemos una tabla Donde tenemos al señor Falcon Que obtiene sus puntos de defensa A través de Simplemente habilidad mata Y el señor Fenrey Como puedes ver Al aumentar 150 puntos Pues Solo te entra El 40% De los daños Porque Aumenta 60% La defensa Al tener 100 puntos Aumenta 50% Esto quiere decir Que por lógica Al tener 50 puntos Deberías de aumentar Un 40% Y si te das cuenta Aumentas un 33% ¿No? Lo cual es muy poco Ahora bien Por 60 puntos Que te está dando Un microchip dorado Aumentas al 40% Lo que querría decir Que cada 10 puntos Equivaldría al 7% Pero te das cuenta De aquí A aquí Que sería Este de aquí De este a este Pues no cuadra En nuevos Esto quiere decir Que los puntos de defensa Son puntos variables Dependiendo de Como los obtengas Ya sea por piloto Robot Microchip O módulo Va a ser el porcentaje De los puntos de defensa Siendo los más altos O los más alcanzables Los que vienen natos Por esta razón Los tanques Son Falcon Fenrey Invader Y el señor Revenant Pero Revenant Aquí la particularidad Es de que se obtiene A través de dos formas diferentes A través de microchips Y a través de módulos Por eso es importante Que un bot con mucha vida Este equipado Correctamente Con microchips Y con módulos Porque de esta manera Logras un gran aumento Y llegamos a la segunda parte Una vez que comprendemos Que los puntos de defensa Son variables Y mientras Mejor sea tu bot Es decir Mientras más sea La habilidad innata De tu bot Pues mejor son los puntos Sabrás que En el caso de invader No entran Como habilidad Nata Porque invader Tiene que generar Ese brinco Para generar La supresión A sus aliados Perdón A sus enemigos Y 6 segundos después Activar ese aumento De defensa Lo que equivale A este porcentaje Por esta razón Invader No es algo Que ya lo traigan Sino que es una habilidad Que está condicionada A activar la supresión Una vez que ya me entendiste Amigo Te enseño Como funcionan Los mejores son los del robot Después seguirían Los microchips Después seguirían Los de los pilotos Y al último Tendríamos Lo de los módulos Algunos son muy buenos Otros no Va a depender mucho De como los combines Y una vez que sabes esto Pues espero Que tengas un buen tanque En tu hangar O que más bien Al saber esto Puedas elegir Correctamente Las cosas que están En tu hangar Para equipar a tus bots Una vez que tú ya sabes Equipar a tu bot Que tienes un buen piloto Que has combinado Bien las habilidades Que has encontrado La forma adecuada De lograr destruir A los enemigos Y tienes unos buenos módulos Acompañado de un buen tron Sabrás Irte a batalla Y demostrar Que no solo Metiéndole dinero Al juego Sino también Usando la cabeza Logres un buen robot En este caso Yo tengo a Retro Revenant A MK2 Recuerda Siempre es importante Que utilices Un robot Que tenga el 5% Adicional En este caso Habilidad especial O una pintura especial Porque en momentos Muy críticos Como en este caso Ya al tenerlo Al MK2 Pues si pesa bastante Ese 5% adicional Aquí lo que hacemos Es sacar rápidamente A nuestro señor Revenant Y buscar la forma De darle a los enemigos Revenant es un excelente tanque Y si tienes la oportunidad De acompañarlo Con un reparador O un robot de apoyo Tal cual Carefree O en su caso Nodens En su caso Tree Etcétera 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 Modo mecánico Y empezar a reparar Posterior a ello Tenemos un aumento De defensa Un aumento de vida Por el micro Bueno más bien Por el módulo activo Que estamos usando Cosa que nos va Bastante bien Recibimos los madrazos Nebula activa el campo Por los aumentos De los daños En X segundos Y así sucesivamente Los puntos de defensa Van aumentando Poco a poco Como te puedes Dar dando cuenta Algunos En este caso Revenant no permanece Activo como Fenrir Por lo tanto Hay veces en las que Si nos llegan Los madrazos directos Pero la mayoría De las veces Revenant lo puede Soportar bastante bien Todo depende De la combinación Que tu lleves a cabo Y que sepas realizar Durante las batallas Nuclear amplifier Ya va al 15% El reparador Va al 24% Y va aumentando Poco a poco Aquí la ventaja Es de que El daño gris De Revenant Se derruce Menos rápido Esto es lo importante De saber usar Los microchips Amigos Yo no lo tengo No tengo microchips De oro Como me gustaría Tenerlos Pero trato De poder usarlos De una forma correcta Espero que tu lo sepas Usar Que sepas ganarte Esas batallas Y que demuestres Que el conocimiento Es más importante Que el dinero A veces es al revés Pero en este caso Tratemos Tratemos De demostrarlo así Y pues muy bien amigos Con esto te explico Perfectamente Como funciona El aumento De defensa La reducción De daños Los puntos De defensa Como tu le quieras Dañar Y de paso Toque un tema Importante La mitigación De la defensa Como hace Repar Pues bien amigos Con esto Ya lo sabes Siempre un gusto Poder ayudarte amigo Recuerda que debes De comentar Aquí Sobre como te va A ti Con tus puntos De defensa Si lo comprendiste Y obviamente Responderé Todas tus preguntas Siempre voy a estar Dispuesto a ello Vamos creciendo Y junto con ello Crecemos todos juntos Recuerda comentar Suscribir Compartir Divertirte Darle like Y sobre todo Recordar Que lo mejor De este canal Eres tú Dispuesto a ello